Ya viene el bebé, ya no maná en la pantalla de TN, pero antes agradecer obviamente a Galimberti y a mi gusto cerquito por darnos de comer. José, todo tuyo. Dale, dale, dale. Bebé querido, te dedicamos estas imágenes, bebé. Te pinto el cielo y ponele, dale play a la foto que estuvo haciendo Pablito Sirieli, que sigue trabajando sin parar. Lo veo desde allá. Estas son las imágenes que le vinimos a regalar al norte argentino. Gracias a la viola, ya se quedan con la mejor programación de TN. Así nos despedimos. La viola, ya se quedan con la mejor regione. La viola, ya se quedan con la mejor región. La viola, ya se quedan con la mejor región. ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!